bueno ya entonces listo a ver el lupa no los alternator no sos el simulito aquí están en simulators primitives no alternator active doble clic y fíjense como aquí a la izquierda no alternator ya está entonces necesitamos un fusible fus no aquí no entonces aquí podemos aquí otra vez fus entonces también está en misceláneos animated ¿no? aquí animated fusmón ya está después que van a necesitar una alternador posible una resistencia ¿no? que resisto ahí está listo entonces esas tres cositas más o menos ya entonces este ya alternador vamos a jalar aquí ¿no? posible arriba y nuestra resistencia ¿no? listo este la resistencia la vamos a voltear así botón derecho rotate clockwise ya está 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 listo ahí está ¿no? ahora este editar ¿no? hay que editar este el alternador en 100 voltios ¿no? amplitud 100 voltios y 0.5 hertz vamos a poner en el generador 1 esto es cuando trabajamos en esto ¿no? ¿no es cierto? component value component value 100 voltios amplitud 600 voltios y a 0.5 hertz ya está ya está después ¿qué más quieren? el fusible ¿no? el fusible el fusible par value false 1 1 este rated current 2A ¿no? 2 amperios ¿no? y la resistencia en 0.1 ohm ¿no es cierto? ahí están las diapos ya este jovencito 100 ohmios 100 ohmios 100 ohmios ya está ¿no? ya está ¿no? ¿No? Lo que habíamos visto en... Está bien, está bien. Aquí, ¿no? System. Animation Options. No, opciones de animación. Entonces vamos, este, Wire Voltage por color, Wire Current with Arrows. Yeah. Ok. Otra vez, System. Animation Options. Y aquí, ¿no? Wire color by color y color it with Arrows. ¿No? Y ahí está, ¿no? Iniciamos la simulación y ahí está. Ya, entonces... Aquí, ¿no? Paramos. Empezamos otra vez, ¿no? Entonces ahora la siguiente parte del ejercicio nos va a pedir... Cambiar el fusible a un amperio nomás, ¿no? Ya, este jovencito. Estoy con micrófono, sí, ¿no? Este jovencito, el fusible, lo vamos a bajar a un amperio, ¿no? Ok. Ok. Ya, un amperio y lo vamos a... para simular, ¿no? Listo. Entonces ahora el fusible, si se dan cuenta, se está calentando. Si se dan cuenta, sino también lo vamos a poner en el asesor. El círculo, ¿no? Y lo vamos a hacer, ¿no? ¿Ya? Ahí está. Listo. Entonces, siguiente parte del ejercicio es que este jovencito, la resistencia la vamos a bajar a 50 ohmios, ¿Ya? Ok. Listo. 50 ohmios. ¡Uh! Ya reventó, ¿No? ¡Ja, ja, ja! A reventar el fusible. ¿Ya? Entonces, aquí podemos hacer, pues, un poquito de esas simulaciones, ¿No? La otra vez rápido ha reventado, ¿No? Vamos a bajar la lupa, ¿Ya? Aquí está. Lupa. ¡Pum! ¿No? Al toque ha reventado. ¿Ya? Entonces, ¿Cómo? Volvemos a, volvemos a repetir. ¿No? Entonces, este, un amperio, ¿No? Y este en 50 ohms. Entonces, entonces, sencillito, ¿No? ¿Cierto? ¿SIPT? ¿Y este en 50 ohms? ¿No? Gracias por ver el video.